Bueno, pues una valoración del partido. Algún contraataque de ellos fácil creo que el partido ya ha roto, que tenemos que mejorar. Pero contento con el reglamento de los chicos, que hemos movido muy bien el balón. Que hemos traído también acierto, que es importante. Pero sobre todo jugar con esa chispa y alegría de mover el balón y de confianza con la línea de tres puntos. ¿Victoria clave para seguir luchando por ese playoff? Sí, es un poco la idea de nosotros. Esto nos acerca a ese objetivo. Nos quedan cinco partidos, cinco finales. Esta era otra que era muy importante para nosotros. Y ahora cada partido que queda aquí, ya sabemos cómo es la liga. Da igual cómo esté cada equipo, que va a haber que pelearlo. Pero para nosotros es muy importante ganar aquí. Y ahora volver a casa a ver si conseguimos sacar el partido. Sí, muchas gracias y suerte lo que queda.